Tengo un campo de 1500 metros cuadrados y planto dos quintos de tomates y el resto de zanahoria. Y la pregunta es, ¿cuánto planto de zanahoria o cuántos metros cuadrados planto de zanahorias? Dos quintos de 1500, ¿no? No, he dicho de zanahorias. Ah, vale. Calcula cuántos son tomates. Dos quintos de 1500. Sí, va bien, ¿no? Sí. Estos son tomates. Y de zanahorias, ¿entonces cuánto habría? 1500 menos 600, ¿no? 900 de zanahorias. Pero a mí no me gusta hacerlo así. Yo lo haría así. Yo diría, vamos a ver, si tengo dos quintos de tomate, de zanahoria tengo tres quintos. ¿Sí o no? Dios. ¿Vale? Porque tengo el campo. Lo divido en cinco partes. Dos partes. Son tomates, el resto son zanahorias. ¿Vale? O, para el tema que viene, tendrías que hacer uno menos dos quintos, que es cinco quintos menos dos quintos, que es tres quintos. Y si calculas tres quintos de 1500, te da lo mismo. Pero este problema es como tú lo has hecho. ¿Vale? Gracias. Gracias.